Los terroristas han colocado explosivos por todo el gimnasio con cables trampa. Uno de ellos va de canasta a canasta con una gran bolsa de material en medio. Algunos van con cinturones bomba y otros están pisando un pedal. De tal manera que si son abatidos y levantan el pie, pues los explosivos se activan. También tienen fusiles de asalto, además de algunos lanzagranadas. Una curiosidad es que nada más que han llegado han roto las ventanas para evitar que les gasee la policía, como pasó en la crisis de rehenes del Teatro de Moscú dos años antes, que esto te lo contaré en futuros episodios porque madre mía esa también. Recuerda que los de ahora, los de la escuela de Beslan, tienen unos 1.100 rehenes, que es muchísimo. Afuera de la escuela hay hasta topetado de policías que han creado un cordón de seguridad en la zona, pero tampoco te creas que se lo han currado mucho. De hecho, se está agolpando mucha gente del pueblo con armas que se están impacientando al no saber nada de sus familiares. Esto tiene pinta de que la cosa va a ir para largo, ya que lo de entrar por la fuerza puede ser una escabechina y los terroristas ya han avisado que si hieren alguno de los suyos, matarán a 20 rehenes. Y directamente, si asesinan a un terrorista, pues el número de represalia va a ser 50 rehenes a justicia. Pues venga, las negociaciones comienzan. Los asaltantes piden que venga el presidente de Osetia del Norte para hablar con él. Y hasta que no aparezca, los rehenes ni beberán ni comerán. Lo que no saben es que los rusos han detenido a este pavo y no le dejan acercarse a la escuela. La noche pasa y al día siguiente las cosas siguen más o menos igual. El gobierno ruso sigue restando importancia a la toma de rehenes e incluso el presidente Putin todavía ni ha salido a comparecer. Algo que está provocando la protesta de los familiares en el pueblo. A la hora de comer de ese segundo día se consigue que los terroristas liberen a 11 mujeres lactantes y a 15 bebés. Además de que los terroristas entregan una cinta grabada del interior y una nota con exigencias. Mayormente pedían la independencia formal de Chechenia. Las autoridades al rato dirán que esa cinta estaba en blanco para no hacer más grande la bola ni mostrar cómo estaban las condiciones en el interior. Y es que la situación en el gimnasio era bastante heavy. Los chavales se habían quitado ya la ropa porque hacía un calor de la hostia y muchos de ellos estaban desmayándose por llevar casi dos días sin beber ni comer nada. De hecho algunos están llegando a beberse su propio orín. Este cansancio también afecta a los adultos que se están quedando sin energías. Por la tarde los terroristas lanzarán dos granadas a la policía que está a las afueras logrando incendiar un coche patrulla e hiriendo a uno de los agentes. También tienes que tener en cuenta que los terroristas llevan sin dormir casi 48 horas y están muy nerviosos e impredecibles. Ya no soportan los llantos de los niños así que han amenazado con matar a cualquiera que vuelva con los lloros. Y con este nivel de que todo está a punto de estallar llegamos al día 3. A la una de la tarde los asaltantes dan luz verde para que venga un grupo de cuatro sanitarios en dos ambulancias para retirar 20 cadáveres del lugar. Lo que pasa que cuando se están acercando estos vehículos ¡pum! Se oye una explosión. Los terroristas en ese momento creyendo que le están atacando disparan contra los médicos y matan a dos. Tan solo dos minutos después hay otra explosión ¡pum! Esta vez en el tejado del gimnasio que comienza a arder. Esas llamas destruyen rápidamente la cubierta y los restos caen sobre los rehenes que ya sin fuerzas apenas pueden huir de los cascotes. Date cuenta que 160 de ellos morirán fruto del derrumbe del tejado. A día de hoy no se sabe qué pudo provocar ese incendio pero las dos opciones que más se barajan son Que un francoteador ruso abatió a uno de los terroristas, que este estaba pisando un pedal, así que al caer activó uno de los explosivos ¡pum! O que las fuerzas especiales rusas desde los edificios de enfrente lanzaron un cohete incendiario al edificio y la cosa se desmadró. Sea como fuere acababa de empezar una de las peores operaciones de rescate de la historia. Así que terminamos en la parte 3. ¡Gracias!